¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que te dejes besar Tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mi recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mi Oh, oh, regálame esta noche 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 Tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mi recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar Si te acercas a mi Oh, oh, regálame esta noche 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 Todo es silencio Siento que no estás aquí ¿Será que esta historia tiene fin? Noches tan frías estando junto a ti Ya no hay razón para seguir Quisiera que tu mirada me tocara el corazón Que tu caricia diga que eres mío, solo mío Llegando esta noche Tomegar de los pensamientos Que existe esta canción Buscarle sentido al viento Que congela nuestro amor No, no, no No, no, no Solo dime por qué, por qué Tu amor, tu amor se va, se va Tal vez exista otro amor, amor Mi amor, mi amor Por qué, por qué Dime si ya no soy yo, soy yo La que, la que, de ayer, de ayer Quiero salvar nuestro amor, si yo, de ayer Perdóname No, no, no Solo dime por qué, por qué Tu amor, tu amor se va, se va Tal vez exista otro amor, amor Mi amor, mi amor Por qué, por qué Dime si ya no soy yo, soy yo La que, la que, de ayer, de ayer Quiero salvar nuestro amor, si yo, de ayer Perdóname Solo dime por qué, por qué Tu amor, tu amor se va, se va Tal vez exista otro amor, amor Mi amor, mi amor, mi amor Por qué, por qué Dime si ya no soy yo, soy yo La que, la que, de ayer, de ayer Quiero salvar nuestro amor, si yo, de ayer Perdóname ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!